Niños o viejos, da lo mismo. Tienen que hacer lo que yo diga. Total, soy su madre, ¿no? Mamá, si cualquiera sale corriendo. ¿Tú también, maricucha? Ay, mamá, exagerada eres, ¿no? En mi contra. No, solamente... Rosemary, ¿te vas a la calle? ¿No vas a pasar con nosotros noche buena? No, tía Arminia. ¿Secretos? ¡Maricucha! Deme cuentas, mamá. Y lo que pasa, tía Arminia, es que... Es que voy a ir a ver a mis papás. Ay, hijita. ¿Estás segura? No... No creo que sea una buena idea. Tengo que hacerlo, tía Arminia. Quiero hacerlo. De eso estoy segura. Bueno, si es lo que quieres... Sé fuerte, ¿sí? Que Dios te bendiga. Suerte. Gracias. Gracias. Bueno, familia. Prima, madrina, tía. Yo voy saliendo. No me esperen. Me voy al casino. ¿Al casino? ¿Se va al casino, comadre? ¿Y tú te quedas así tan tranquila? Además, hoy es noche buena. ¿Qué? ¿Cómo que sí? La voy a ir a traer, sin vergüenza. No, Maricucha, siéntate. Siéntate, Maricucha, por favor. Después no vas a poder dormir. Siéntate. Siempre haces lo mismo. Mamá, tengo que ir a buscarla. Si se aparece, ¿le pasa algo? Ay, tú estás rara, comadre. ¿Qué pasa? Maricucha... Romeri... Romeri no se va al casino. ¿Entonces qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde se va? Romeri... Se va a ver a sus padres. ¿Qué? ¿El cementerio? Maricucha, perdóname. Te mentí. Lo que pasa es que esto es... Este es un tema muy delicado para Romeri. Su papá no está muerto. Su papá la abandonaron. ¿Y por qué? No lo sé. La dejaron en mis alegres cuidando la chacra. Sola. Y yo bien campantes en Lima. Ay, qué terrible noticia. Ella tenía... 12, 13 años. Era una salvajía. A veces comía, a veces no. A veces se bañaba, a veces no. Ya casi no hablaba. Que iba a hablar, ¿no? Si... Si estaba sola. Ay, por Dios. No tenía idea. Qué terrible noticia. Por eso es que decidí traerla para la casa. La quiero como una hija, porque estuvo conmigo en los momentos más difíciles. Cuando tú decidiste irte para ser libre, eso me rompió mucho el corazón. Ay, mamá. No, lo siento. Por eso es que la quiero tanto a esta chiquita. Como mi hija. Aunque me ha sacado tantas canas verdes. Pero claro. Que se puede esperar de una niña que crece sin el amor de sus padres, ¿no? Ay, comadre, qué triste historia. Así tuve que empezar desde cero con ella. Dándole cariño, comprensión, amor, educación. Inculcarle valores, encaminarla. No fue fácil, la verdad. Ay, mamá. No tenía idea. Una rosita. Ay, no creo que haya sido buena idea que Rosmery haya ido a buscar a esos desnaturalizados. Mamá, ya terminé de lavar esto. Qué linda, maricuchita. ¿Quieres que te ayude con más? Ay, sí. Mira, Rosmery, ¿por qué no eres como maricucha y te ayudas en vez de estar jugando con esa flor? Ay, cómo me gustaría que mi hija fuera como maricuchita. No andas con padre, comadre. Cuando crezcan no se van a llevar bien. No entiendes nada, mi hija. Si parece sorda la pobre, le hablo, le hablo, le hablo y... Nada. Pobre Rosmery. Yendo a buscar a su familia que... que la abandonó desde chiquita, solita. Y yo que tengo a mis hijos, que tengo a mi familia unida, voy a... voy a quedarme sin festejar con ellos. Lichente. ¿Por qué no tienes pie de mí? ¿Por qué? Cada vez que viene alguien, se me sacó una mujer, tú la espantas. La espantas. Y yo soy el que salgo perdiendo. ¿Qué quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Que me quede solo? ¿Me voy a quedar solo? Por Dios que me quedo solo. Y para siempre. Ay, mi gente. Yo lo he empujado a irse. Pero... ¿Por qué no estoy con él si me ha invitado? Si lo único que quiere es que... que acepte a la mujer que tanto ama y... y nos ha invitado para compartir juntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!